Antes de que empiece el vídeo, te invito a que te sub... Aaaaaah, ya deja de decir lo mismo en cada puto vídeo, no es entretenido, subes vídeos de mierda que a nadie le gusta, espero te retires de Youtube, nos haces un favor a todos. Después de la actualización actual de Hyper Sandbox, el juego no se ha actualizado, llegando así, un nuevo mod que desvaneció el juego por un cierto tiempo. El mod que habló acerca de esta versión, tiene distintas opciones a elegir, como en este caso, volar, disparar misiles, entre otras cosas más. El mod fue hecho por Buxi AX, y otros participantes que ayudaron en el proyecto del mod. No obstante, varios miembros de Hyper Sandbox se instalaron el mod mediante el APK que los lleva a este, y llevar a cabo, el fin del juego. Pero, ¿qué tiene de malo el mod? Pues tiene muchas cosas malas. Una de ellas, sería el abuso de la APK, molestar a varios jugadores para después glitchear el servidor, borrar los objetos que tiene de ello, o también, hacer spam de objetos. Hay varios vídeos de Youtubers que suben lo que, les sucede al momento de que se una la persona que contiene el mod, y es algo desagradable. El juego se volvió injugable, por las personas que abusan del mod y lo vuelven aburrido, yo me instalé el mod para ver lo que contenía, pero es algo decepcionante. Lo único bueno que tiene, es poner un cierto límite de jugadores en el servidor, y ya lo demás es algo ridículo. En mi opinión, no les recomiendo que se instalen el mod, ya que en 2 o 3 días se volverá aburrido y no habrá entretenimiento para nosotros, puede que el APK tenga algún tipo de walware como en el caso del mod de Edge Boy, que tenía tremendo virus encima, aún así, es decisión suya, si lo quieren tener o no. Espero les haya gustado el vídeo, y les pido una disculpa por tardar tanto y dejar el canal por inactividad. Gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.